¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un vídeo más para el canal, bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z a Dokkan Battle, gente Hoy tenemos aquí a los panas, a los panas, completamente mamadísimos, ¿vale? Completamente fuera de serie, completamente number one, ¿vale? Completamente locos Así que, vamos a ver qué es lo que pueden hacer estos payoponis, ¿vale? Como siempre sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás, dejad ahí un pedazo de like, dejad más, suscribiros al canal Y cuando os acabéis el vídeo, gente, decidme, ¿qué personaje os gusta más? ¿Os gusta más Metal Cooler? ¿Os gustan más estos manes? ¿O qué? ¿Vale? Comenzamos, chavales, no vamos a mirar stats, no vamos a mirar nada de primeras, ¿vale? Ya sabéis que mola, a mí personalmente me mola ver estas cositas Tenemos el 24 de ki, que creo que con el 24 de ki activaban bastantes cositas Y un poquito de 12 de damage, no está nada mal 9,8 millones, bien No, pero Simon, si hay personajes que llegan a 18 millones Bueno, claro, tampoco tienen 70% de hacer crítico y movidas así por el estilo, ¿no? Que eso, eso está bastante, bastante chetado, ¿vale? Chavales La pasiva de los manes, ¿vale? Líderes de Joint Forces, muy bosses Muy heroes, perdón Ki más 3, ataque y defensa más 170% Un adicional de ataque y defensa más 30% A Pure Saiyans, ¿vale? Eh, su mejor pana Es este man, ¿vale? Eh, si no es su mejor pana Obviamente, su mejor pana son ellos mismos ¿Vale? Pero, bueno Ahí está la movida, ¿no? Se va a poder llevar bastante, bastante bien con el Carnival Goku Eh, está chetado, ¿vale? Está chetado Esta rotación está completamente chetada, ¿vale? Con el super ataque, raise y ataque y defensa durante un turno Con Colossal Damach al enemigo Y con el ultra super ataque, raise y ataque y defensa durante un turno Mega Colossal Damach al enemigo Y Greatly Lowers Ataque y Defensa Ese Greatly Lowers Ataque y Defensa está bastante chetado, ¿vale? Ki más 3, ataque y defensa más 150% Reduce el Damach recibido un 20% Eso siempre, ¿vale? 10 millones Aquí, linkeando un poquito mejor Ya llegamos a los 10 millones Pop Y ahí estamos No salta el crítico, ¿eh? Luego, chavales Una adicional de Ki más 1 por cada esfera de Ki obtenida Que eso, ya sabéis, que bajo mi punto de vista es de las mejores habilidades que podemos llegar a tener en este juego, gente En plan Llegamos muy rápido casi al 24 de Ki, ¿vale? A mí eso me parece, insisto, masivo Y ahora con el soporteillo de Paco Juan llegamos al 24 de Ki, ¿vale? Tira una adicional ataque que tiene alto chance de convertirse en super ataque 50%, ¿vale? Insisto, esto cuando están con la camisetilla, ¿ok? Más una adicional de Damach Reduction de un 20% extra durante 3 turnos ¿Vale? Durante 3 turnos, es decir, ahora ya esta reducción de Damach Después de este turno se le acaban a estos Y a los otros se les acabará en el turno siguiente, ¿vale? Una adicional de ataque y defensa más 50% y medio chance de tirar un crítico Cuando tiran un ultra super ataque Y recibe un moral boost cuando cumplen las condiciones, ¿vale? Recibe un boost de moral, gente Al entrar al siguiente turno Después de tirar 3 super ataques Bueno, de tirar 3 o más super ataques Y recibir 7 ataques o más en batalla ¿Vale? Esto es algo que creo que se activa ¿Vale? Esto es algo que creo que se activa totalmente Solo Creo Así que Vamos a ver qué tal ¡Ojo, eh! Mal turno de Ki, ¿eh? Mal turno de Ki Así que vamos a aprovechar esto Pillamos 2 orbes y ya estamos tirando el ultra ¿Vale, gente? Tiramos, o sea, pillamos literalmente 2 orbes Y ya estamos tirando el ultra Está bastante mamadísimo, ¿eh? Está, está bastante mamadísimo Bueno, ya lo he visto, Carlos, ya lo he visto Ya lo he visto 8.600.000 Insisto Con Alto chance de tirar un super ataque extra En plan, tiramos un ataque extra Pero alto chance de tirar un super ataque extra Con un porcentaje de crítico de medio, ¿no? Era Medio chance de tirar crítico Bastante guapo, ¿no? El super ataque, gente Bastante, bastante guapo Sí, gente Con que diga uno lo de aquello screen Ya lo he entendido y lo he escuchado Os lo agradezco, gente Os lo agradezco Esto es una fantasía, ¿eh, tío? Cada vez que alguien dice algo Aparecen 3 o 4 más A decir exactamente lo mismo Es como Yo me quedo bastante Bastante loquendo, tío Bastante loquendo, gente Vamos a ver si podemos conseguir Aquello screen Que no para la gente de decir A ver si lo podemos conseguir Es un copypaste No, no, no Ojalá fuese un copypaste, man Ojalá Vale Si no matamos con el ultra super ataque Obviamente Nos sale la que yo screen Vale A ver si sale el crítico No lo matamos Así que nos quedamos sin que yo En screen, gente Ojalá lo fuera Sí, ojalá Sea un copypaste Ya ha salido antes Pues si ya ha salido antes Perfecto Ojito, gente ¿Alguien se acordaba De que este super ataque Existe en el juego? Yo no Ahí estamos Buen daño Buen daño Vamos a ver Que hacemos aquí ahora ¿Vale? Quiero estornudar Quiero estornudar No me salía Vale Necesito recibir golpes Para ese boost de moral El personaje que funciona Con lo del 24 de ki Y demás Muchas gracias Chavales El personaje que funciona Con lo del 24 de ki Crítico garantizado Es cuando ya estamos Sin camiseta ¿Vale? 9 millones Está muy bien Con medio chance De crítico Tío Está fresco ¿Eh? Y sobre todo Pues el tema este De 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 20% de tanqueo 20% de tanqueo Parece poco Pero es bastante ¿Eh? Sobre todo Pues con este personaje Que hace race, attack y defense Podemos tirar otro race, attack y defense Y podemos tirar incluso hasta 3 superataques en un turno ¿No? Está bastante bien A ver que pasa ahora ¿Eh? A mí me molan más que Metal Cooler Así como dato En plan Me gustan a mí personalmente Un poquito más Pero bueno Ya sabes Me gusta que los personajes tengan adicional Crítico de gratis O sea Este personaje Al 50% Está God Y esto Y esto que no es una active skill Que esto está chetao ¿Vale? Vale Pues ahora los personajes chavales Cambian un poco ¿Vale? Eh... Está bastante guapo esto ¿Eh? Que esto te lo tengas que comer Siempre Tío A mí me parece que está Súper épico La verdad Vale Los efectos del superataque Y el ultra superataque No cambian Gente Lo que cambia es un poquito la pasiva Ki más 2 Ataque y defensa Más 50% 150% Perdón Reduce el dama Recibido un 30% Y una adicional de ki más 2 Por cada esfera de ki obtenida Mirad gente 4 orbes 24 de ki ¿Vale? Eh... Tira una adicional ataque Que tiene great chance De tirar De convertirse en superataque Es decir Pasamos de un Eh... 50% A un 70% De superataque extra Y tiene una adicional De dama reduction De un 20% Durante 3 turnos Desde que comienza el turno Es decir Que ahora mismo tenemos Un 50% De tanqueo Bastante god La verdad Eh... Ataque y defensa Más 50% extra Y medio chance De tirar un crítico Cuando tira un ultra superataque Pero Tira un crítico Garantizado Después de tirar La active skill O cuando el ki Es 24 ¿Vale? En plan El 24 de ki Es que con este personaje Va a ser así Y esto es crítico Garantizado Con 70% De tirar Un adicional Superataque 9,8 millones Bacanos Con crítico Garantizado Insisto Eh... Que en plan Que yo entiendo Que digáis Hostia tío Que los stats No me parecen mucho Pero es que claro Es que es Crítico Garantizado Gente No le van a poner No le van a poner 17 millones A un personaje Que tiene crítico Garantizado Vale La active skill Chavales Se puede activar Un turno después De que nos transformemos ¿Vale? Así que... Así que... Mira Vamos a... A titán Y que... No es gracioso Va No es gracioso Eh... Los stats Chavales 2,2,15 Con 20% De tanqueo Estos ahora Y luego Insisto Estaremos con 20... 50,50 ¿No? 50 de tanqueo A ver que pasa Gente A ver que pasa A ver que pasa A mi me gustan más ¿Eh? A mi me gustan más La verdad Los encuentro más sólidos Al final Yo prefiero un personaje Que sea Un poquito más defensivo ¿No? El Metal Cooler Es un personaje defensivo Sin tener pasiva De defender Simplemente por el tema De anular los ataques Que no son los ataques De ki Que son prácticamente El 90% De los superataques Del juego Sino que solamente Los ataques de puño De puñetazo Pero Los demás Eh... El tema de recuperar Toda la vida Y demás Está bastante Bastante god A estos como veis Chavales No nos ha dado tiempo Ni siquiera De... De transformarlos No ha querido saltar La movida Vamos a ver La active skill Cuanto daño puede llegar A hacer esto ¿No? El superataque Ya lo ha tirado No me jodas No me jodas Que me va a matar Aquí el Broly Por favor Menos mal Pues mira gente Tenemos la fusión Vale Si el Paco Juan No tuviese... Vamos a ver Los stats Chavales Claro Nos han bajado La defensa Antes Tenemos 182.000 Poco pocho ¿No? Eso Vamos a ver La active skill Va Se ve que flipas Hola Se ve que flipas Hola Díselo Goku ¿Cuánto daño ¿Cuánto daño era esto? Critiquín ¿Eh gente? Con el critiquín Vale Esto Ultimate Da más al enemigo Y stunea Al enemigo Durante un turno Hemos perdido defensa En el turno anterior Por eso no tenemos Apenas defensa Y nada El Dokkan Ataki Para casa 1 2 3 4 5 Y 6 La active skill Tiene Kjou Screen Que es esa que salen ahí Como medio volando Y tal Bueno volando En plan Como que están cayendo ¿No? Pero creo que la del Ultra Superataque Es mucho más guapa Ahí están los manes Gente A mí chavales Insisto eh Opinión personal Me gusta más Goku y Vegeta Que meta el cooler A mí A mí Si alguien me viene Y me dice Pues a mí me gusta Más metal cooler Está perfecto No pasa nada Esto aquí ya Al final Gente insisto Por gustos O sea Recordar De que Yo Tengo un vídeo Diciendo que Mi personaje favorito Durante una época breve Del Dokkan Era el Goku God LR Que bueno Pues nunca ha sido Un personaje determinante ¿No? Pero a mí me ha gustado mucho Así que sin más chavales Con esto Lo vamos a ir dejando Espero que os haya gustado el vídeo De dejar ahí un pedazo de like Y nos vemos chavales En la siguiente Chao chao Bye